CNE, Elecciones Generales 2021. Jugos del Valle estrena esta temporada dos nuevos sabores tan reales como lo eres tú cuando estás en casa. Prueba las deliciosas combinaciones de mango fresa y piña mandarina en prácticos Tetra Pak de 250 ml a tan solo 30 centavos. Lleva esa deliciosa sensación contigo siempre y nútrete con sus vitaminas C, B3, B6 y B12. Jugos del Valle, real como tú en casa. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos conversar sobre el tema de seguridad. Se topó el tema de seguridad. Enfocaron en las campañas en general, en la campaña esta y ojalá en esta parte que nos falta de la segunda vuelta electoral se pueda profundizar en el tema. Pero el tema del Estado, su política de seguridad, las fronteras, la lucha contra la droga, la propia estructura de las Fuerzas Armadas necesitan también una respuesta. Y si bien el debate ayer tuvo algunos calentamientos, no teníamos una visión, por ejemplo, de seguridad y la relación con las Fuerzas Armadas. Para eso hemos invitado al señor general Wagner Bravo y al señor coronel Alberto Molina, dos oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Además, Alberto, activo en el observatorio y el seguimiento a la vida política. Tienen un grupo que lo preside Francisco Huerta Montalvo. Coronel Molina, Alberto, bienvenido, buenos días. En esta campaña como que nos está debiendo el tema de la visión sobre seguridad y la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo percibe usted? Bienvenido, buenos días, Alberto. Buenos días, Pancho, un cordial saludo a usted, a quienes hacen radio democracia, al coronel, al general Bravo y a todos quienes nos escuchan y nos ven por este medio. El tema de seguridad nacional y seguridad interna parece que es para los candidatos y en general a la campaña. Es un tema tabú, desgraciadamente no se considera el análisis, considerando que es un tema importantísimo la demanda permanente, no solamente el trabajo, no solamente el sistema de salud. El tema de seguridad, tanto a nivel, digamos, estratégico para la seguridad nacional, nos tiene que ver las Fuerzas Armadas y la ciudad interna, la policía en particular. En todo caso, los candidatos y la campaña, digamos, se aleja de estos temas. Pienso yo que consideran que al hablar, por ejemplo, del presupuesto de la seguridad nacional, es un dinero importante, porque es importante la seguridad, porque se dice el bien reconocido cuando es perdido, cuando la situación se torna compleja, clama a la ciudadanía por seguridad y está en su derecho. Y la obligación del Estado es justamente garantizar la seguridad a la ciudadanía y para eso están las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero, Francisco, no solamente tiene que dar la admisión a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino los medios que son importantes. Es importante, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la frontera. Obvio, pese a las limitaciones de los recursos que tienen, voluntad les sobra, porque el trabajo sacrificado que hacen las Fuerzas Armadas y la frontera realmente lo hable. Pero también necesitan los medios, y los medios cuestan. Tienen un costo, sí. Datos, cuando debieran referirse, obviamente, en el presupuesto, pero desgraciadamente no abordan ese tema. Pese a que yo me permití a uno de los miembros del comité en este de preguntas hacer algunas recomendaciones justamente referidas al tema de la seguridad nacional y seguridad interna y el tema del narcotráfico, que es lo que nos agobia en este momento al país. Y esa es otra, digamos, esa es otra de las aristas de la seguridad nacional. Saludarle nuevamente al señor general Wagner Bravo, bienvenido, buenos días. Entonces, queda pendiente una visión sobre la relación con las Fuerzas Armadas. Este debate que Alberto nos señala y que podría traer controversia, van o no a darles recursos, porque algunos dirán, ya había el discurso, hay que eliminar esto, no se puede tener. Hay que buscarles otros roles a las Fuerzas Armadas, no necesitamos armas en la comunidad internacional, vendrán nuestras ayudas y, de hecho, nos regalaron aviones de Venezuela. No sé si es que sirven o no, pero al fin y al cabo están ahí. Señor general Bravo, bienvenido. ¿Cuál es su percepción sobre el tema seguridad y Fuerzas Armadas? Buenos días, Francisco. Buenos días a mi coronel Alberto Molina y a quienes nos escuchan. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral nos queda debiendo a los ecuatorianos, porque el problema de la seguridad no es coyuntural. El problema de la seguridad es estructural. Tenemos un vecino que supuestamente hizo un proceso de paz luego de 60 años y tenemos un vecino en el norte y otro en el sur que están plagados de hojas de coca y, por lo tanto, de droga. Y eso, de una u otra manera, ha puesto influencia en el Ecuador. Entonces, recién vimos hace, creo que dos o tres semanas, el problema en las cárceles. Y como siempre lo he dicho, se hace un problema coyuntural del momento. Recordemos San Lorenzo, recordemos la muerte de nuestros tres periodistas, los militares, las dos personas civiles. Coyuntural. En el momento se toma una acción, se trata de paliar y no ha pasado nada. Cuando realmente es un problema estructural del Ecuador y que, en la doctrina de seguridad nacional, hay un concepto claro, Francisco, y mi coronel Alberto Molina y quienes nos escuchan, es seguridad y desarrollo. Oye, ayer escuchamos en el debate, muy bien, se habló mucho del desarrollo, de qué se va a hacer. De todas maneras, quedan muchas preguntas, según lo que lo hacen los analistas políticos, de los problemas claves del país. Pero no se habló de cómo se va a dar la seguridad a los ecuatorianos para que se pueda cumplir eso. Sí, simplemente si tenemos narcotráfico, tenemos lavado de dinero. Si tenemos narcotráfico, tenemos minería ilegal. Si tenemos minería ilegal, hay tráfico de explosivos, tráfico de armas, hay trata de blancas, inclusive. Tenemos, se les preguntó a los candidatos acerca de migración. Y tenemos ahorita cerca de 500 mil venezolanos viviendo en el país, que estamos representando casi el 5% de los ecuatorianos que vivimos. Entonces, no es un problema que se lo toma, se lo dice coyunturalmente, vamos a hacer esta situación, vamos a hacer esta situación. Y tampoco es un problema netamente de dar los recursos a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? En Guayaquil, y los medios de comunicación lo están diciendo, y no solamente en Guayaquil, disculpen, en Manaví y todas partes, tenemos sicariato. ¿De dónde aprendimos eso? Todos los días ya nos hemos acostumbrado a que se capturan 4, 5, 10 toneladas de coca. Tenemos problemas con los recursos dicteológicos que nos amenaza unas flotas extranjeras. Tenemos que adherirnos a la Convemar. La misma constitución por el último gobierno nos puso que no podemos tener el apoyo de otros países, cuando esto es un problema regional, de un sector, de un hemisferio, de un país, de un mundo, en donde realmente si no tenemos cooperación y le ponemos un tope, dicen, no señor, no pueden aquí haber la cooperación. Entonces, ¿cómo podemos pelear contra esto? Luego de eso, en la misma concepción de seguridad, tiene el apoyo internacional. Colombia dice que va a volver a hacer las aspersiones de glifosato. Las aspersiones, gracias Francisco, las aspersiones con glifosato. ¿Qué va a pasar con nuestra población de la línea de frontera? Ahora, yo repito, gracias a la radio, muchísimas veces, de que no se ha volcado el Estado a la línea de frontera, y no solamente al norte. Ahora estamos viendo el problema en Guaquillas con los venezolanos. Estamos viendo el problema en Nambija y en la región sur-oriental, de qué pasa con la minería. Estamos hablando de que nos oponemos con una consulta a la minería, en cierta forma técnica, que la hace el Estado, pero no nos oponemos a la minería ilegal. Entonces, realmente yo creo que el Consejo Nacional Electoral nos quitó la oportunidad a los ecuatorianos del día de ayer de poder conocer qué va a pasar con el nuevo gobierno, cualquiera de los dos que sea, qué va a hacer con la seguridad para poder brindar las condiciones esenciales y mínimas para hacer y poder desarrollar esos planes de desarrollo que ellos explicaron el día de ayer, pero que desde mi punto de vista tiene una amenaza muy grande, que es el crimen organizado y todo lo que estamos viviendo. Claro, entonces el tema de seguridad nacional, como dirían, es transversal. Tiene varias aristas además, pero es una grave crisis económica, Alberto, y esa grave crisis económica nos afecta a todos. Alguien diría, ¿y por qué no ha de afectar también a las Fuerzas Armadas? Pero el General Bravo nos dice que si hay descuida en las fronteras, que este propio replantearnos la presencia de las Fuerzas Armadas, concentrarlas en unos sitios, desaparecerle ese contacto que ustedes siempre tuvieron, fue una estrategia para debilitarlas, parece. Pero entonces debemos exigir a cualquiera de los dos candidatos que se pronuncien sobre eso y esa relación con las Fuerzas Armadas. O conseguirán unas Fuerzas Armadas militantes en un proyecto, si es que llega a ganar el uno, y las otras, ¿cómo profesionalizarlas si llega a ganar el otro, Alberto? Justamente es un problema fundamental. Considerando que en Venezuela, Chávez las corrompió a las Fuerzas Armadas y Maduro las prostituyó. Son unas Fuerzas Armadas al servicio del gobierno de turno, para la represión. Y están, como le digo, contaminados desde el general al conscripto, infelizmente, ¿cómo puede haber unas Fuerzas Armadas de ese tipo que merezcan el respeto, la confianza de la ciudadanía? Cuando dicen patria o muerte, vive el socialismo, en fin. Pero más allá de eso, es importante señalar que el Estado en la frontera ha llegado tarde, mal o nunca. Recordemos que este país ha sido centro de acopio, pero dejó de ser centro de acopio a convertirse en una plataforma internacional de distribución de la cocaína. Considerando que en Colombia rompieron el récord el año pasado de producción de cocaína, 1.500 toneladas. Es que igual los hembríos han aumentado 154.000 hectáreas de hoja de coca, el 60% justamente en la frontera con el Ecuador, en los departamentos de Nalini y Putumayo. Mire, hay una frase que me gusta repetirla, es del periodista Dimitri Barreto, que dijo Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Desnuda la complejidad y la terrible situación de las 600 o más kilómetros de la frontera ecuatoriana donde viven más de un millón de ciudadanos ecuatorianos abandonados. El lema debe ser sembramos fronteras seguras con la presencia del Estado, con carreteras, escuelas, colegios, medios de comunicación en general, hospitales, préstamos, los medios de comunicación, ahí llega de Colombia y en qué se emplean, porque el Estado no ha dado oportunidad a los ecuatorianos que viven en la frontera. Hubo dos proyectos, Udenor con el presidente Novoa y luego el plan Ecuador para hacerle contrapeso al plan Colombia, digamos, de gobierno colombiano, que fue el gobierno de Correa, lo que existe es mostrar el dinero, pero vea usted todos los días del trama, digamos, del paso de los narcóticos en la ruta desde Nariño, Esmeraldas, Manaví, Guayas, con pistas que recién se descubren entre comillas y nadie vio cómo la construyeron, nadie vio a la maquinaria pesada y es más, los aviones que aterrizan en esas pistas transvestinas parece que vienen sin pilotos porque nunca se capturan los pilotos, entonces, vea usted la edad, la dirección de aviación civil estaba en manos de la fuerza aérea y era importantísimo, ahí no hubo problemas pero ahora están en manos del ministerio de transporte y vea usted los problemas que hay, a quién, digamos, podemos decir quién controla las pistas que hay en toda la frontera de nuestra litoral, entonces, un drama tremendo y obviamente pues lavado de activos, crímenes organizados, tráfico de armas, cintariato, el día de ayer nos informa la prensa, cinco ciudadanos fueron asesinados aquí en la provincia de Uruguay y en el oro, el día de ayer y el tema del dinero, el dinero del narcotráfico en la política es otro también, otro problema porque, y hay, y hay, claro, ahí viene el financiamiento de la política incluso, incluso la participación de las fiscalías que eso podrá ser poscampaña pero que daña la campaña y el proceso electoral, Alberto. Mire usted que dice el código de la democracia en su artículo 281 la candidato candidato electo o no se multará con el doble del aporte y listo, recibido perderá además el cargo para el cual fue elegido si se comprueba que recibió dolosamente la contribución ilícita. En caso de existir indicios de que los aportes ilícitos provienen de actividades ilegales o delictivas el Consejo Nacional Electoral o, de ser el caso el Tribunal Contencioso Electoral pondrá estos casos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Pero usted está en la ley no nos inventamos nada y la presencia del fiscal colombiano inicialmente y luego la subcital es por un convenio que hay no es que vino de paseo vino por gusto porque le ocurrió venir a dejar digamos aquí les traigo este regalito que se encontraron justamente en la computadora de este Uriel Uriel Andrés Felipe Banega Londoño aunque dice con pelos y señales igual sucedió pues con la computadora de Mono Jojoy cuando se señalaban los aportes a la campaña de Correa de manera que ahí hay entonces ahí ustedes encuentran una de las mayores dificultades señor General Bravo esto es digamos la realidad que estamos viviendo debería diseñarse una política de relación con las fuerzas armadas desde el poder político obviamente en el marco de la constitución y eso de que los mandos puedan ser cambiados en un momento dado por intereses políticos claro uno dice si deberán buscar pues oficiales que no es que estén al servicio de quien llega pero si que puedan tener la confianza del nuevo gobernante como organizar esa relación señor General Bravo Francisco si efectivamente recordemos cuando la señora ministra de defensa de la época María Fernández Pinoza se hacía cargo del ministerio de defensa ahí en la plaza principal del ministerio en la ceremonia decía fuerzas armadas debe plegar al proyecto político del siglo XXI que hubiera pasado si realmente plegábamos lo mismo que acaba de decir mi coronel en Venezuela si posteriormente nos quisieron poner una especie de comisarios políticos en cada una de las unidades militares a la cual nos opusimos porque según ellos las disposiciones políticas que daban hacia el manejo del cuartel o de los cuarteles no se estaban cumpliendo desconociendo lo que dice la constitución la ley la constitución y la ley orgánica de fuerzas armadas y la defensa nacional determina que el responsable administrativo es en un caso el jefe del comando conjunto las tres fuerzas y en otro caso el comandante general de fuerza entonces no nos podían poner a que nos estén observando por eso es que yo creo que el señor del gobierno anterior no quiero nombrarlo porque ya parece que fuera muy importante en la vida de los ecuatorianos y así no es destruyó todas las instituciones del estado excepto fuerzas armadas esas fuerzas armadas hizo una defensa institucional muy fuerte y eso tiene una repercusión grave en el ecuador ¿por qué? porque las fuerzas armadas son del pueblo las fuerzas armadas son de la nación se deben a la nación a los 17 millones de ecuatorianos no se deben a un político pero señor general el innombrable como usted dice logró tener oficiales tenía que comerse los mandos cada vez que necesitaba pero logró un grupo de oficiales que casi casi yo diría se pusieron al servicio no han logrado poner al servicio la fuerza o las fuerzas armadas pero ellos se pusieron y son una vergüenza también en ese sentido ¿cree usted que las fuerzas armadas como están la oficialidad esa a la que ustedes ayudaron a formar responderán de otra manera si alguien cualquiera de los dos se le ocurre como meter la mano en la justicia meter en las fuerzas armadas desde luego Francisco el señor general Washington Buñay el 26 de enero en la ceremonia por el día del ejército de la unidad nacional y día del civismo dijo claramente el artículo 158 de la constitución le permite a las fuerzas armadas no lo que era antes garantes del ordenamiento jurídico hoy nos pusieron una conclusión mucho más difícil debemos proteger los derechos las libertades y las garantías de los ecuatorianos y digo debemos con el respeto del personal en servicio activo porque soldado un día soldado toda la vida y nos duele inclusive de paisano el país y que dijo ahí el señor en base a mi misión si lo comenzamos a analizar profundamente no con dice el señor Correa o el señor Arauz que se están metiendo en política es ahí para actuar en base a la constitución hay dos medidas la preventiva y la operativa o la aplicación de la fuerza preventiva le estoy diciendo a los ecuatorianos pensarán bien en quién vamos a votar o quién ustedes votarían que no haya corrupción que haya democracia y otras cosas más que no recuerdo en este momento le está diciendo no le está diciendo voten por el uno o voten por el otro y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos tenemos que escoger a la izquierda o a la derecha en este caso más o menos da así las dos tendencias políticas pero no le está diciendo voten por él entonces está haciendo una medida preventiva para evitar lo que tú dices Francisco que al final del tiempo cuando las cosas no se den algún momento las fuerzas armadas con el derecho de proteger las libertades garantías y de los ecuatorianos tengan que usar la fuerza porque ante todo ante todo quienes están en la constitución son 17 millones de ecuatorianos y hay otra cosa que es importante ayer escuché Francisco que van a fortalecer y dar independencia a la fiscalía a la contraloría pero también tenemos que a través de la asamblea darle la protección legal a las fuerzas armadas tenemos un juicio de la década de los 80 por lesa humanidad supuestamente tenemos un juicio por el 30S los compañeros militares y ahora ya con ese informe de la defensoría del pueblo ya tenemos supuestamente delitos cometidos por la policía y fuerzas armadas en contra de los vándalos que después recordemos que dijeron yo organicé pero yo no hice nada entonces realmente que es lo que se necesita en el país es volver a la institucionalidad como tú lo dices al profesionalismo posiblemente si hubieron algunos ecuatorianos que usan uniforme porque no somos perfectos somos imperfectos como todo ser humano y lo mismo la institución que plegaron posiblemente y tienen el pensamiento del socialismo del siglo XXI pero son los menos son los menos y es por eso que la institución hoy es reconocida por el cerca del 80% de los ecuatorianos en su confianza pero qué es lo que pido yo yo pido que elijamos un estadista que pedimos fuerzas armadas y puedo hablar en nombre de ellas con las reservas y disculpas del caso que pensemos en nuestro futuro en el futuro de nuestros hijos que no vivamos en un país como lo dice mi coronel de narcotraficantes porque mañana vamos a ir al exterior y van a decir usted viene del Ecuador disculpe hay que desvestirle usted viene del Ecuador necesita visa usted viene y usted viene y usted viene y no puede ser así la constitución dice que hay que recordarle a todos los ecuatorianos que la seguridad es responsabilidad de todos los 17 millones de ecuatorianos en donde están el poder público el poder privado las empresas las microempresas del ciudadano común tenemos que ayudarnos a que se vuelva a estructurar la seguridad nacional seguridad y desarrollo Francisco si no el Ecuador la desaparición como un estado fallido se puede derrumbar así es pero Alberto entonces esta relación de mando esta relación que está prevista en la constitución incluso en esta del 2008 tiene que ser revisada deberíamos tratar la ley de las fuerzas armadas nuevamente algo como lo que usted impulsó hace ya 20 años se podría volver a tratar el rol de las fuerzas armadas no como garantes de la democracia como decía el señor general Bravo Wagner nos recordaba que así decía que ahora hay otra cosa más que les dan otros roles y esos roles pasan porque que los mandos estén preparados para ejercer eso y que en concordancia con el poder político el rol de las fuerzas armadas de la seguridad pueda pasar por la seguridad interna por la seguridad de la frontera por lo que no es cierto pero que entonces se vuelve integral esta visión es la que todavía no tenemos y déjeme decirle de ninguno de los dos candidatos y a la presidencia de la república Alberto cuando lo escuchen nos ven debemos recordarle que en la asamblea esta asamblea la más mediocre de la historia parlamentaria de Ecuador tiene en sus manos duerme el sueño de los justos la ley orgánica de seguridad del estado donde hay cuatro leyes fundamentales la ley de defensa nacional el sistema de seguridad ciudadana y orden público para la policía el sistema de inteligencia y el sistema nacional de gestión de riesgo más de dos años está ahí en la asamblea y no han topado pero yo quisiera recordar lo que señalaba el general Bravo mire borraron de la constitución de la de Montecristi que constaba en la constitución de 1998 artículo 184 la fuerza pública se debe al estado borraron entonces vamos a hacer como Venezuela que están casadas con el proyecto político de la revolución ciudadana del siglo XXI pero es que es el modelo usted ve Venezuela ve Nicaragua ve Cuba la columna vertebral de estos regímenes se convierte en las fuerzas armadas como usted ha dicho corrompidas y prostituidas mire Pancho en Chile donde tuve la oportunidad de ser agregado militar el comandante de fuerza dura cuatro años de sus funciones puede ser el gobierno que venga porque las fuerzas armadas repito se deben al estado a la nación a su pueblo yo verá que no pueden porque aquí no hay mandos de su confianza que prepara el militar y llega a las más altas jerarquías con una formación y un pensamiento en función del país y del pueblo de verdad que puede ser cualquier gobierno de cualquier ideología política las fuerzas armadas se deben al estado y no quería dejar pasar la oportunidad de Pancho de recordar a nuestro país revista Vanguardia 158 del 13 de octubre del 2008 que decía sobre el libro blanco el libro de la defensa nacional que decía el entonces el inefable ministro de defensa y cuando le preguntaban si el libro blanco está olvidado responde casi con desprecio y reverencia ni se me ocurre mirar el libro blanco allí está el terrorismo y el narcotráfico como grandes amenazas del país toda la doctrina de la guerra fría que ha sustentado en esos dos pilares no creían querían contar a las fuerzas armadas ni tienen crece y seca formar ejércitos revolucionarios como en Venezuela Nicaragua Cuba que estén al servicio del gobierno de turno y quisiera mire aprovechar unos minutos más debo recordar el tema del narcotráfico y del microtráfico sobre todo que envenena a la juventud tenemos la tabla este de consumo de droga que no se ha eliminado y también debo recordarles en octubre de 2009 octubre de 2009 Correa indultó a 2.221 mulas es decir esas personas que llevan droga los indultó ¿a qué salieron esa pobre gente? igualmente incorporarse en su trabajo entre comillas que tenía antes porque era medio de subsistencia es lo que conocían no debemos olvidar Francisco Wagner entonces el rol que han de jugar las fuerzas armadas y usted ha dicho casi casi como un exhorto a los ustedes votan ahora un exhorto a los militares en la vida activa este momento y a los de servicio pasivo también ese rol tiene que ser de concientización de profundización de la democracia pero como ustedes dos también han reconocido eso necesita un financiamiento necesita una reestructura la actual estructura valga la redundancia de las fuerzas armadas Wagner o están como profundizar desde lo que tenemos y volver a la presencia casi casi en cantones de las fuerzas armadas que en el gobierno anterior fueron eliminados ¿cómo ven esta posibilidad Wagner? Francisco los comités de defensa de la revolución iban a ser el gobierno petrolerano del gobierno anterior se pensó que se podía reemplazar a las fuerzas armadas con esos comités y posiblemente es algo de lo que sucedió en octubre de hace dos años pero no es así las fuerzas armadas vuelvo a repetir son del estado pero ¿cómo vamos destruyéndole al país en la institución? le hicimos pelear a los oficiales con la tropa le quitamos a las fuerzas armadas el derecho a la seguridad social le quitamos el presupuesto le volamos a los comandantes que ponían tener un liderazgo nos evitaron nosotros teníamos unos planes de acción cívica y apoyo al desarrollo porque estamos siempre junto a la comunidad en el lugar más alejano en donde no llega el estado donde realmente zumba por poner un ejemplo mataje el mismo mataje allá de donde es nuestro gran ciclista en Santa Bárbara y en muchos otros lugares hemos estado con presencia con recursos propios y recursos de la institución pero si le voy bajando el presupuesto hoy espero equivocarme pero de lo que yo recuerdo las capacidades las capacidades estratégicas de las fuerzas armadas deben estar no más allá de un 25 y 30% entonces eso quiere decir que tanto en hombres en material en equipo y en armamento no estamos en la condición o no están las fuerzas armadas en la condición de poder cumplir y a pesar de eso lo están cumpliendo hay si no recuerdo tampoco mal 21 acciones subsidiarias que vamos a ayudarles a los fedatarios del SRI que en este momento estamos ayudando al rescate de los ciudadanos que están por el clima saliendo de sus lugares que hay erupción del volcán todo eso hacen las fuerzas armadas pero para eso necesitamos recursos y fortalecerlas desde luego las fuerzas armadas son conscientes de que hay una grave situación económica pero lo primero que tiene que hacer el gobierno y un estadista es dejar de intrometerse en la vida interna la constitución dice que tenemos nuestras propias leyes para la administración y también para el aspecto disciplinario pero no puede ser posible que lleguen al ministerio de defensa 10, 15 todos los días derechos a que las personas no quieren cumplir una actividad porque alguien le dijo que no es así que destruyan las fuerzas armadas luego de eso usted diría que el mando se perdió en virtud de eso se perdió el mando obviamente uno podría pensar desde afuera bueno si me ordenan algo ilegal no voy a cumplir pero cualquier persona en este momento en el personal de las fuerzas armadas están generándose ese problema diciendo esto no me corresponde tiene usted noticia de eso recordemos Francisco son muy pocos pero son aquellos jóvenes que de una u otra forma casi entran sin pruebas para la institución militar que no les costó entrar a la vida militar cuando hasta para la universidad se paga es muchos de esos jóvenes de la época en que se les lavó el cerebro y se les dijo que ellos son parte de una nueva generación pero las fuerzas armadas son tradicionalistas las fuerzas armadas son respetuosas de la ley tienen principios y valores y eso no se puede cambiar alguna vez a la señora ministra que me refería hace un momento me decía que somos retrógrados ¿por qué somos retrógrados? ¿por qué no queremos ser corruptos? ¿por qué queremos ser leales a la patria? ¿por qué queremos estar cerca de la ciudadanía? nos decía no hay que reestructurar las fuerzas armadas y yo le decía oiga pero dígame ¿en qué estamos mal? si estamos con en el ejército voy a poner el ejemplo 292 unidades regadas en todo el territorio nacional que hemos constituido el estado nacional en el mar hay presencia por todas partes a pesar de los recursos que son escasos en la fuerza aérea luchamos todos los días para dar seguridad a los ecuatorianos pero eso Francisco yo quisiera que la ciudadanía y por eso creo que el consejo nacional electoral nos debe deberían haberlo puesto ayer en el debate y que la ciudadanía le defienda sus fuerzas armadas porque nacimos de ahí somos la representación pero fundamentalmente porque trabajan para los 17 millones de ecuatorianos no puede ser posible que la asamblea se demore cuatro años en una ley se demore dos años en esta ley está la ley de fuerzas armadas está la ley de seguridad interna está la ley de seguridad marítima que es del año 68 pero no podemos ser indolentes y le pedimos a las fuerzas armadas actúen hoy yo creo que si hay un liderazgo del señor general Lara jefe del comando conjunto aquí en la corte constitucional le dio la razón por salvar la vida de la familia militar en esa mal llamada ley de fortalecimiento de la seguridad social le dieron la razón a él y a todos los que estuvimos atrás hoy el general yo les quiero justamente eso iba a Wagner el señor comandante del ejército algo que usted citaba Washington Buñay hizo el siguiente llamado a defender la democracia esto los dijo el señor general al país no para que este 11 de abril busquen consensos llamando a unirse para derrotar la corrupción a unirse para tener una patria libre y soberana por la que ellos lucharon una patria sin autoritarismo sin demagogia donde prime la justicia la verdad la honestidad bueno este es este es el mensaje del señor general Washington Buñay Alberto nos recordaba Wagner Bravo también pero claro y fuerte muchos pensarían este general se está metiendo en política y de hecho algunos lo han calificado así este es un mensaje que tiene conciencia en las fuerzas armadas Alberto o es la visión de un comandante general comandante general obviamente se expresa a nombre de las fuerzas armadas en este caso del ejército no esto se le ocurre a él yo asumido en mis actividades que escribo el tema del voto militar yo fui de los panijeristas del voto militar porque se inscribe en el concepto de ciudadano soldado nosotros no podemos ser ajeno a la realidad del país a los problemas del país no podemos cerrar los ojos tanto en servicio activo como pasivo sería gravísimo que las fuerzas armadas no estén permanentemente monitoreando la situación del país unas fuerzas más nacionales que están en todos los rincones del país y se van digamos vamos este siempre analizando sopesando la situación del país en temas políticos económicos psicosocial y obviamente militar de manera que la invocación del comandante del ejército fue una invocación al ciudadano soldado que también vota porque desde el general al conflicto no solamente que estará pensando en quién votar sino alguien que le dé garantías al país que se respete la democracia respete las leyes militares no no hay precedentes de la historia del país de la historia republicana que un presidente que haya ensañado contra las fuerzas armadas y las debilite este momento mire recuerde usted compramos aviones tucanos ¿cuántos funcionan? dos o tres el tema de los chitas ya ha dejado de servir el tema de los tru bueno conoce el país de jacero y los que usted se refería a los aviones que regaló Chávez aviones chatarra que vinieron con el último aliento y estorban como basura en la base de caura es decir es necesario fortalecer a las fuerzas armadas en la medida de la situación económica del país vea usted la seguridad cuesta es necesario unas fuerzas armadas que hacen un inmenso sacrificio con las limitaciones como le decía porque el momento que hay un enfrentamiento con las bandas criminales o las narco guerrillas hay helicópteros de evacuación hay helicópteros de ataque no hay pues no existen desgraciadamente el tema de las fuerzas armadas es un tema importantísimo yo creo que es necesario que las fuerzas armadas sean como digo en la medida de las posibilidades darle al menos lo necesario para que cumpla su misión y lo mismo la policía nacional estas fuerzas armadas democráticas victoriosas no solamente como que se deben al estado y de la mayoría de militares tanto oficiales como tropas somos clase media mi padre fue un empleado público no mi madre una maestra incluso ahora vea la cantidad incluso de coroneles generales que son hijos del personal de tropas no hay ningún discrimen en realidad no tengo un porcentaje pero es un porcentaje grande importante las fuerzas armadas suelen ser siempre un poco el espejo de la sociedad esperemos que al interior de esas fuerzas armadas estén yo diría preparados para incluso entender bien el mensaje del señor general Buñay como nos ha recordado Wagner Wagner entonces está pendiente se quedó debiendo el CNE pero habrá que pedirles a los candidatos que se pronuncien sobre temas tan importantes como los que ustedes han analizado ahora que deberíamos precisarles a los candidatos entonces Wagner Francisco fundamentalmente la cooperación la seguridad ahora es cooperativa lo dice el mismo libro blanco que tiene tres actualizaciones lo dice que debe haber una política de estado que se cumpla la constitución como un objetivo nacional permanente el artículo 3 de la constitución dice que es deber primordial del estado permitir una vida en paz y libre de delincuencia lo estamos cumpliendo como estado no lo estamos cumpliendo pero se regresa a ver a fuerzas armadas pero entonces ahí tiene que ver ministerio de relaciones exteriores he venido pidiendo muchos años que se presione a Colombia para el control de las plantaciones de hojas de coca de sufrir para que después del proceso de paz con las FARC ahí hay un caos hay 15 20 grupos que ahora viven de la droga esa droga nos contamina en la línea de frontera entonces hay que fortalecer la línea de frontera con el estado con educación con salud con fuentes de trabajo hay que controlar los dos la ley marítima esa de puertos para evitar que salgan la trata de blancas venga el combustible se vaya a Colombia como precursor que haya tráfico de combustibles que nos vayan a robar el asunto de nuestra pesca ideológica que es muy importante entonces tenemos que aplicarle al ministerio de relaciones exteriores con una política clara trabajando fuerzas armadas con relaciones internacionales tiene que trabar la fiscal la fiscalía para llevar presos a todos aquellos que destruyen el medio ambiente río santiago en esmeraldas francisco radioescuchas es una devastación de kilómetros por kilómetros espero no equivocarme de 30 o 40 kilómetros a lo largo del río ya no hay selva lo que hay es arena y bastantes huecos de lo que sacaron la minería donde están esos recursos en el crimen organizado en las FARC en la droga donde están presos de esas personas no existe lo mismo pasa en el sur lo mismo pasa en el norte el ministerio de relaciones exteriores como podemos ser selectivos con respeto no soy xenófilo de aquellas personas que migren al ecuador así como migramos los ecuatorianos pero pongamos hasta una fiesta dice me reservo el derecho de admisión son 500 mil personas que están trabajando y a quienes debemos con nuestros impuestos darles todas las necesidades básicas porque son seres humanos muy bien pero también hay una corresponsabilidad de Venezuela de Colombia de la CNUR o sea las aristas que tiene la seguridad nacional para dar a ese concepto de seguridad y desarrollo son profundas y hay que vincularlas con todo el ejercicio del Estado se me fue el tiempo porque si no ese plan una cosa más Francisco lo último lo último en Chile el gobierno que va saliendo nombra el mando militar el que va saliendo no el que entra por cuatro años el gobierno que entra no le puede cambiar esa podría ser una de las relaciones que tengamos para mejorar en confianza a las fuerzas más gracias Francisco gracias yo quiero agradecerles a los dos por acercarnos más a esta realidad por analizarlo y claro comprometerles a seguir en el diálogo muchísimas gracias al coronel Alberto Molina y al general Wagner Bravo un gusto saludarles muchísimas gracias por acompañarnos bueno por ahora estamos terminando este día de trabajo 22 de marzo del 21 el debate y el post debate serán los temas no es cierto como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero buscando la verdad hasta mañana la revista de opinión democracia agradece a las siguientes marcas inicio de espacio promocional y publicitario si eres